Eusebio entra en zona delicada. Tanto él, como el Girona. La nueva derrota en casa ante el Huesca es la sexta consecutiva y la décima jornada sin sumar los tres puntos. Pese a la difícil situación, el míster del Girona tiene claro que saldrán de esta, estoy convencido de que conseguiremos el objetivo. La actitud y el compromiso de estos jugadores seguro que llevarán el Girona a seguir compitiendo en primera división, afirmó Eusebio que añadió, está claro que la situación tiene solución. Queda muchísimo y la actitud de los jugadores es muy buena. Esto nos hace seguir confiando en este equipo. Eusebio movió ficha al descanso, sentando a Borja y Valeri, he hecho dos cambios en el descanso con la intención de llenar el medio campo, tener más control y crear más ocasiones. Borja tenía algunas molestias y hemos pensando que Peic nos podía aportar mucho a la media punta, dijo. Lamentó la oportunidad pérdida de revocar la situación ante el Huesca, hace muchos partidos que no ganamos. Pensábamos que hoy era el momento pero no nos ha llegado y eso nos duele. Ahora bien, nuestro trabajo es levantarnos enseguida, estar más juntos que nunca y seguir trabajando. ¡Ese es el momento pero no nos ha llegado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!